¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal. Madre mía, qué fondo más bonito. Inauguramos el frío en otoño y estrenamos la bata del canal. La bata del canal que realmente es increíble. Bien, estáis leyendo bien el título, DLC 12 de Dragon Ball Xenoverse 2. Vamos a comentar... ¿Qué posibilidades? Bueno, ¿qué posibilidades? No. Vamos a comentar... Vamos a comentar algo increíble y es... ¿Qué contiene el DLC 12 de Dragon Ball Xenoverse 2? Porque va a haber un cambio de generación. Ya sabéis que vamos a pasar a PlayStation 5. Y han dejado varias señales en el juego que vamos a repasar hoy aquí en este vídeo. Así que muy importante. Además, luego hablaremos de PlayStation 5. Aquí en el canal, de los fundamentos de PlayStation 5 y lo que van a lanzar con PlayStation 5. Así que Saiyans, dadle al botón de like en este vídeo porque os va a gustar. Y suscribiros al canal porque os va a gustar lo que traigo hoy. Os va a resultar bastante increíble, bastante brutal. Así que deja tu like, activa la campanita y en la descripción tenéis mi Instagram y mi Twitter. ¿Vale? DLC 12 de Dragon Ball Xenoverse 2. Bueno, Bandai Namco tiene una oportunidad de oro si quiere seguir subiendo contenido de Dragon Ball Xenoverse 2 en el canal. Y la oportunidad de oro se llama PlayStation 5 y Xbox Series X. Con la nueva generación, PlayStation 5 y Series X, se está pensando en subir un DLC número 12 para Dragon Ball Xenoverse 2. ¿Esto dónde lo vemos? Principalmente, ¿dónde lo vemos? Pues bueno. Lo primero que nos dan a entender es que aquí tenemos las capturas de pantalla. Aún quedan bastantes, ¿eh? Aún quedan bastantes capturas. Bueno, yo parece que las tengo todas, casi. 12, 16, 20, 21, 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 22, 23, 24, 25, 27, 24, 27, 48. 48 no la tengo. Me faltan algunas capturas. ¿Dónde podemos ver un nuevo Dragon Ball? Pues bueno, con esta imagen. Esta imagen la enseñé hace tiempo en un vídeo. Esta imagen es de Canva, de Cumber, ¿vale? Estos cuatro arañazos son de Cumber. Se espera que en un DLC número 12, Cumber, salga como personaje de Dragon Ball Xenoverse 2. Se espera, ¿vale? O en un futuro juego de Dragon Ball, Cumber sea uno de los personajes de Dragon Ball Xenoverse 2. Quiero recordar que Dragon Ball Xenoverse 2 sigue la estela de los Super Dragon Ball Kiros. Juego que también vamos a subir al canal en cuanto podamos. Y vamos a traer aquí en el canal, ¿no? Cumber, que es esta, la imagen, como os he comentado, podría llegar a Dragon Ball Xenoverse 2. Además, con el salto de generación, con el salto de generación a PlayStation 5, se han descubierto unos dataminers en unos archivos internos del juego, unos cambios de textura. Lo que quiere decir que Dragon Ball Xenoverse 2 va a estar disponible cuando salga en PlayStation 5, va a estar disponible como juego. Porque este juego, recordemos que está dentro de los PlayStation Hits. Todos los juegos que sean PlayStation Hits, os lo voy a enseñar ahora, ¿vale? Todos los videojuegos que sean PlayStation Hit, PlayStation Hit son grandes éxitos, van a ser compatibles en un principio con PlayStation 5, ¿vale? Si nosotros buscamos Xenoverse, Xenoverse, vamos a tener como PlayStation Hit, como una gran venta de PlayStation, lo veis en rojo, ¿no? PlayStation Hit, el Xenoverse 2, lo que no sé si el Dragon Ball Xenoverse 1 entra dentro, también entra dentro en PlayStation Hits. Por tanto, esos dos juegos van a estar disponibles en PlayStation 5, ¿no? Vamos a poderlos jugar en PlayStation 5. Lo que pasa es que de esos juegos, algunos van a contar con actualizaciones, con mejoras gráficas. Entonces, esto ya se enseñó en la revista V-Jump. Bueno, hubo una filtración de Japón de que iba a estar compatible con PlayStation 5 y probablemente cambiasen las mejoras gráficas, pero ahora el rumor está cogiendo más fuerza. No olvidemos que aún queda el DLC 2 de Dragon Ball Z Kakarot, el nuevo modo online, pero Dragon Ball Xenoverse 2 sigue actualizándose y sigue habiendo gente que está jugando. De hecho, el modo multijugador es un modo que está lleno y la gente sigue jugando. Sigue jugando bastante. De hecho, a veces algunas texturas me tardan en cargar. Algunas texturas, algunos personajes, plap, tardan bastante en aparecer debido a que están todos jugando y que los servidores, bueno, no son muy grandes, pero suelen estar bastante cargaditos. Los servidores suelen estar bastante cargaditos y suele haber gente jugando. Por eso es que el DLC 12 traería un personaje, traería Cumber, a lo mejor traería una mini historia y una actualización gráfica para PlayStation 5 de lo que es el Dragon Ball Xenoverse 2. Eso es importante que lo sepáis, ¿vale? Es importante que lo sepáis y que lo tengáis en cuenta. Ahora disponible tenéis para conseguir la nueva Call of Duty del Tiempo. Solo tenéis que hablar en la recepcionista del torneo mundial y hacer las misiones. Estamos subiendo las misiones de la Call of Duty del Tiempo. Tengo que subir algunos vídeos aún. Pero bueno, que sepáis que tenéis la misión ahí y que podéis, bueno, pues jugar y disfrutarla. Desde aquí deciros que es un placer estar con todos vosotros. Que es un placer estar... Quiero que me escuchéis ahora atentamente. Es un placer estar compartiendo esta aventura y seguir ofreciendo cositas de Dragon Ball Xenoverse 2. Quiero comentaros que, bueno, que el canal sigue operativo. Vamos a seguir muchas cosas de Dragon Ball. Y ahora vamos a añadir vídeos de Next Generation. Además, tenéis mi canal de Twitch. Donde en Twitch esta noche vamos a jugar al Jenshin Impact. Un juego donde vamos a tener nuestras waifus. Donde es un juego bastante épico, que es este. El Jenshin Impact. Un juego gratuito que está para PC, para Xbox, creo que también está. Para móvil y para PlayStation. Y vamos a estar jugando a este juego. Pronto tendremos novedades del Kakarot. Pronto jugaremos al Fighter. Pronto jugaremos al Dragon Ball. Estamos jugando en Twitch. Me podéis seguir al Crash Bandicoot 4 y a otros muchos juegos más. Si queréis verme jugar a juegos que no son de Dragon Ball y también Dragon Ball. Recomiendo que activéis la campanita en este canal. Y que me sigáis. Pues bueno, pues en Twitch. Que creo que está bastante bien la cosa. Jens, os voy a dejar aquí. Ya sabéis, tenéis todas mis redes en la descripción. Si queréis enteraros de algo rápidamente. Hacer el torneo. Hacer las misiones. Conseguir las habilidades de la Kaioshin del tiempo. Eso es importante. Y sobre todo, ¿vosotros qué opináis? ¿Queréis un DLC 12 para Dragon Ball Xenoverse 2? ¿Queréis un nuevo DLC? ¿O creéis que realmente ya es el final de Dragon Ball Xenoverse 2? Y que en PS5 vamos a poder jugar a este juego. Y simplemente ya está. Me lo podéis poner en los comentarios. Eso sí. No sé qué va a pasar con las partidas. No sé si las partidas... Yo creo que el nuevo Conton City es para la PlayStation 5. No lo sé. No sé si las nuevas partidas van a seguir estando disponibles. Ya vamos a cagar. No lo sé, no lo sé. Si vamos a tener que empezar de nuevo. Espero que no. Supongo que se podrán migrar las partidas. Pero esto es todo lo que os tenía que comentar. Un DLC 12 parece ser que va a llegar y va a llegar ya para PlayStation 5 con una mejora gráfica. Espero que sea gratuita la mejora gráfica. Y Canber podría estar aquí en Dragon Ball Xenoverse 2 para todos nosotros. Me despido. Hasta la próxima. Chao, chao. 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 Chao.